Un cordial saludo para todos nuestros estudiantes de la Facultad de Estudios a Distancia FAEDES y de nuestra Universidad Militar Nueva Granada. En el día de hoy yo quiero que nos llevemos especialmente en el corazón el misterio de Dios amor al mundo. Es que Dios nos ama tanto, por eso todo lo ha hecho por amor. En esta fiesta de la Santísima Trinidad veíamos especialmente que la fe es acoger a Dios amor, acoger a ese Dios amor que se entrega en Cristo. Dejémonos encontrar con Él, confiemos mucho más en Él. Esta es la vida verdaderamente cristiana, es confiar plenamente en Jesucristo nuestro Señor. Por eso en el Evangelio de Juan Jesús se presenta como aquel que lleva el plan de salvación del Padre al mundo. Y ese mismo Evangelio de Juan nos dice, Dios amó tanto al mundo que entregó a su Hijo origénito para que el que crea tenga la vida eterna. Cuando descubrimos esta frase maravillosa de Juan inmediatamente, vemos ese plan de amor de Dios para con nosotros. Es que Dios envía a su Hijo Jesucristo nuestro Señor para que nosotros ninguno nos perdamos en este mundo, sino que caminemos plenamente a su presencia. Y Él asciende a los cielos y nos envían, el Padre y el Hijo, nos envían el Espíritu Santo. El Espíritu Santo para que nos ilumine, para que nos guíe, para que nos recuerde, para que nos muestre el camino que nos conduce a Dios nuestro Padre. Por lo tanto, esta fiesta de la Santísima Trinidad nos recuerda especialmente ese amor de Dios para con nosotros, que nos ama y que nos sirve plenamente todos los días de nuestra vida. Que Dios los bendiga a todos ustedes y que tengan una feliz semana. Muchas gracias.